25 cosas que no sabías hace 5 minutos Sí, ha tocado, ha tocado aprender un poco Ha tocado saber de cosas absurdas Que al igual no sirven para nada Pero amplían nuestro conocimiento Amplían también nuestra curiosidad, ¿no? ¿No? Venga, vale, doy a play Decémonos de tonterías 25 cosas que no sabías hace 5 minutos Allá vamos Empieza ¿Sabías que las hormigas prefieren el sabor de una de estas dos bebidas carbonatadas? ¿En serio? Veamos cuál es A ver Tenemos a un ganador ¿Me estás diciendo que si tú pones dos gotas, una de Pepsi y una de Coca-Cola ¿Las hormigas prefieren Coca-Cola? ¿Esto es la típica promo de Coca-Cola? En plan, mira, mira, hasta las hormigas se la beben, qué rico ¿Será por el contenido de azúcar? O tal vez la que tiene menos gas Las dos, puede ser Estas son las gafas gorila Son usadas en algunos zoológicos para evitar que estos primates se enojen ¿En serio? Así como lo escuchas Resulta que los gorilas se ofenden fácilmente si los miras directamente a los ojos Boquito es un gigante gorila del zoológico de Rotterdam Que escapó de su jaula y atacó a una mujer que hizo contacto visual con él segundo Hay que tener cuidado, o sea, si tú miras a un gorila a los ojos, el gorila te destroza Lo mejor es mirar para otro lado Lo mejor es comprarse las gafas Bien, qué peligro En Japón, los paquetes de carne tienen una estampa con forma de reloj de arena Que reacciona con el amoníaco que libera la descomposición de la carne Cuando la parte inferior de la estampa cambia de color El código de barras no se puede leer Y la tienda no te puede vender la carne Ya que... Qué bueno, qué bueno, eh Tendría que ser así en todos lados Rollos que se pudre la carne No te la pueden vender el establecimiento Porque el código de barras se borró En la historia de Lego ha habido 70 colores de piezas Algunas siguen en producción No hay más ¿Sólo 70 colores de piezas? Pues con 70 colores de piezas ha dado para mucho, eh Pero otros ya no existen El más raro de todos es el verde satín transparente ¿Cómo? Solo ha sido utilizado en 6 sets Hostia, si tú tienes esta ficha Al igual eres multimillonario, ¿no? Si tú tienes esta ficha de Lego en casa Mira a ver lo que vale Hirato Itaco tiene el récord Guinness Por dar la mayor cantidad de vueltas con una cuerda Y no un solo... No he visto la cuerda, gente Esto es como los vídeos paranormales Donde tú no ves la cuerda No he visto la cuerda Estamos ahora mismo ante un vídeo paranormal Alguien inventándose la comba La cuerda de saltar Mayor cantidad de vueltas con una cuerda Y no un solo salto No me lo creo 9 vueltas No me lo creo, no me lo acuerda Míralo en cámara lenta No me lo acuerda ¿Tú ves la cuerda? No me lo acuerda No me lo creo ¿Te has preguntado por qué los duraznos tienen pelitos? No Mientras que algunas plantas usan espinas y... Duraznos, melocotones ¿Te has preguntado por qué los melocotones tienen pelitos? Tendré que hacer los vídeos de cosas que nos habías adaptado a la gente de España ¿Te has preguntado por qué los melocotones tienen pelitos? Mientras que algunas plantas usan espinas y veneno para disuadir a los depredadores Los duraznos o melocotones se defienden con pelusa Estas finas cerdas irritan a los insectos ¿En serio? La pelusa también ayuda a que se preserven por más tiempo Los pelitos mantienen el agua lejos de la cáscara, evitando el exceso de humedad Que si eres peludito, mejor No se te acercan los insectos Bien Mark Rubber construyó el lanzador de dardos más pequeño del mundo Vale, vale, vale Espera Esto es mentira, ¿no? El otro día quería ver este vídeo La pistolita de Nerf más pequeñita del mundo La cosa es No me lo creo Pequeño del mundo No funciona, ¿no? Espera, esa no es Es esta Es totalmente funcional Para ver cómo funciona el mecanismo necesitamos un microscopio Aquí puedes verla al lado de una moneda de un centavo ¿Qué me estás contando? ¿El lanzadardos más pequeño tiene un tamaño? A ver, yo veo esto y veo un peligro Imagínate que hay una mutación del COVID que de repente aprende a usar la pistolita esta Yo veo un peligro, ¿eh? Inventar este tipo de cosas lo veo peligroso La altura promedio de las modelos de pasarela es de un metro con set Qué bajita, ¿no? Muy bajita Unos setenta y ocho Menuda enana, ¿no? A ver, lo estoy diciendo desde mi perspectiva Yo aquí mido uno noventa y seis Entonces, desde aquí arriba lo veo todo muy pequeño No es coña, ¿eh? Y mucha gente se sorprende Aquí en vídeo al igual me veis, pues, pequeñito Pero luego, si me encuentro a alguien por la calle Se quedan plan Hostia, ¿qué alto eres? ¿La Virgen? Los potros cebra reconocen y siguen el patrón de rayas único de su madre Vale Los cuidadores de los potros huérfanos Usan un abrigo con un patrón especial Para que los reconozcan y confíen en ellos Qué bonito Solo tres películas han ganado once Óscares en la historia Vale, Titanic El Señor de los Anillos Y Avatar Ben-Hur Ben-Hur Ni idea Titanic Acerté Titanic Y el Señor Y el Señor de los Anillos Hombre, esta y esta Titanic Y el Señor de los Anillos No ha sido azar Esta sí que me la sabía La tercera ya no Ahí ya me perdí El Señor de los Anillos El Retorno del Rey Ya me siento orgulloso De haber sabido esto, ¿eh? No es que Bernard Hill participó en dos de ellas Vale Este es el Licogala Epidendrum ¿Qué? O mejor conocido como Hongo Leche de Lobo Viéndolo de cerca creo que podría tener otro nombre Hongo Culazo Ya te lo pongo yo el nombre Hongo Culazo ¿Se puede comer? Yo pensando en comida, lo siento A ver Estos son peces payaso recién eclosionados Qué bonitos Recién eclosionados Algunas calles son tan estrechas Que tienen este tipo de ambulancias La ambulancia, no te creo Pero si aquí no cabe el paciente Yo no quepo aquí Así que es estrecha la calle, ¿no? Acabas antes llegando con la ambulancia Parcando delante Llevándote al paciente a brazos, ¿no? Madre, no llega ¿Tú has visto a la velocidad que avanzaba la ambulancia? Ya le ha dado el parraque a la otra persona Este es el penthouse más caro de toda la India Aunque no te lo parezca Creo que todo el edificio es de la misma persona Creo, pero sí Han construido una mansión en lo alto de un edificio Mansión arriba de la torre Kingfisher No tiene sentido Y es que en los deportes La primera concha protectora se inventó en 1874 Mientras que el primer casco en 1891 ¿Cómo? Primero se inventó la protección de las partes nobles Que lo veo bien Que primero se inventa la protección de las partes nobles Y luego ya de la cabeza Lo veo estupendo Prioridades, gente Prioridades Primero la hueva Y luego ya la cabeza El coco Les tomó casi 20 años darse cuenta De que la cabeza de arriba También es importante Es importante, sí Buah, qué locura ¿Sabías que es común Que el piloto y copiloto De un avión comercial Coman cosas diferentes? Por ejemplo Uno come pescado Y el otro pollo Esto en caso de que uno de los alimentos Este contaminado Así evitan intoxicaciones simultáneas Y si los dos están contaminados Pues ya Liada Liadísima Este es Gomutra Una bebida popular en la India Es de esas medicinas milagrosas Que lo curan todo ¿Qué es? O al menos eso dicen ¿Qué es eso? Guau, huele mal Huele mal Viéndole la cara huele mal Está hecha con orina de vaca ¿En la India no se han extinguido aún? ¿En la India no se han extinguido aún? Pregunta seria ¿En la India bebiéndose este tipo de cosas No se han extinguido aún? ¿Se están bebiendo la orina de vaca? ¿Cómo puede ser que en un país Donde se beban la orina de vaca Viva más de 1.408 miles de millones de personas? O millones de personas Bueno, esto Esto es lo que vive en la India ¿Cómo puede ser que tanta gente Viva en la India en 2021 Datas de en 2021 Teniendo bebidas producidas Con orina de vaca? No entiendo No entiendo nada No entiendo nada Qué asco, Dios En Brasil prepararon El café más grande del mundo La taza tenía 8000 litros Qué locos Qué locos tú ¿Sabías que la masa total de presas Que consumen las arañas cada año Es mayor que la masa De todos los humanos del planeta? ¿Cómo? O sea, si juntásemos Todo lo que se comen Todas las arañas del mundo Daría más A la masa total de humanos del planeta Una locura Una locura Esta es la gorda La jolote más famosa del mundo ¿Qué gracioso? Sirvió como inspiración Para el dibujo del billete mexicano De 50 pesos El cual fue el billete más bello del mundo En el 2021 Qué gracioso la jolote Mr. Brickhart crea obras de arte con Legos Estas son algunas de sus obras más famosas Muy bonitas, la verdad Muy bonitas Muy curradas Está guapo Está potente Que el arte siempre viene bien La compañía de videovigilancia casera Ring Ofrece una recompensa de un millón de dólares A quien pueda probar a través de sus cámaras La existencia de Aliens Es una campaña publicitaria muy curiosa e interesante O sea, si puedes demostrar Con una de las cámaras de vigilancia De esa empresa Que hay Aliens Te forras Te hace rico De golpe Este Alien era 100% real 100% real 100% real 100% real Captado en cámara El Alien Daga construyó la estructura de Naipes Más grande del mundo En total Para que sople un poco de aire Imagínate que abres la puerta Está un poco rápido Y se genera una corriente de aire Una putada para este hombre Al usó 143.000 tarjetas David Le tomó 41 días terminarla Qué burrada Puedes ver No fue nada sencillo Qué burrada No, una animalada Una animalada Sí, sí, dale a like Dale a like ¿Ya? Se me ha pasado rápido No lo siguiente Esta vez creo que es de las veces Que más rápido Se me ha pasado un vídeo De 25 cosas Que no sabías hace 5 minutos Vamos con otro Vamos con otro Porque uno no sabe a poco Al menos a mí A ti no sé Vamos a ver Anthony de Deactivate Yourself Ha hecho una serie de vídeos En los que bebe el agua De un vaso De formas distintas Con un cuchillo Tenedor Y hasta con palillos chinos Yo cuando os pregunto Todo viene en casa Es por este tipo de cosas ¿Vale? ¿Te puedes beber un vaso de agua Con palillos chinos? Sí ¿Qué es esta iglesia? Iglesia de los fantasmas En República Checa Un estudiante de bellas artes Instaló estas tétricas esculturas En 2012 Las figuras no tienen rostro Y están cubiertas de mantos ¿Y por qué no vas a misa? Misa ¿Imaginas visitarlas de noche? Esta no No, esto no A ver ExpressTV Por favor Sus citos no Que estoy aquí aprendiendo Y de repente Pues ya va a saltar un poco No para caerme de la silla Pero me la he llevado Me la he llevado Él es Jake Leonard Y puede mover sus músculos De formas muy extrañas Mira cómo mueve su espalda Es hidráulico este hombre Y sus pectorales Tiene mucha movilidad ¿Sabías que las abejas Tienen cinco ojos? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Cómo van a ver bien Con esto? ¿Cómo van a ver bien Con cinco ojos? Te imagínate Cómo tienes que ver A través de cinco ojos La mente no puede interpretar eso Los ojos al interior De la colmena Les ayudan a ver A corta distancia Y en condiciones de oscuridad Son como las gafas Del cerca Entiendo Una persona en promedio Gasta un total De tres mil seiscientas ochenta Horas de su vida Buscando objetos extraviados Literal Yo creo que he gastado Ya ocho mil horas En buscar objetos extraviados Ocho mil mínimos Ciento cincuenta y tres días Buscando las llaves del auto No, las llaves del coche No las pierdo tanto Las suelo dejar siempre En el mismo sitio Alguna vez Sí que le he dicho Hostia ¿Dónde dejo las llaves? Pero nada Cinco minutitos buscando Y ya está Te has preguntado ¿Por qué los asientos Del transporte público Tienen este tipo de distancia? Sí, porque es feísimo La verdad Es feo de narices A ver Este tipo de patrones Hacen que la suciedad Y las manchas Se vean menos Bueno, yo veo esto Lleno de mierda Sí que es cierto Que en el autobús De la escuela De repente Empezabas a darle golpes Al asiento Y se empezaba a levantar Una de polvo La que liabas Era chica, eh Sucio que están Y no lo aparentan La que liabas Era muy chica Bueno, dale, dale, dale Si quieres saber Cómo ve a alguien Que usa lentes Haz esto Acerca sus anteojos Al lente de una cámara Y ajusta el enfoque Ahora quítalas de golpe Así es como ven sin lentes Es verdad Es verdad, eh Lo pones delante de una cámara Haces lo del enfoque Y luego flipas Dices Cómo ves algo Cómo puedes ver A través de tus ojos ¿Me estás viendo? Claro, cómo le vas a dar a la ex Si es que no le puedes dar al botón Si yo lo entiendo ¿Vias que las gotas de agua No se hunden inmediatamente Al tocar otro líquido? Esto es invisible Para nuestros ojos Que locura Ocurre en milésimas de segundo Que locura Convencer a los niños pequeños Para que usen sus anteojos Es algo difícil Pero esta clínica oftalmológica Parece haber encontrado La solución perfecta Esta es Truffles Una gatita que ayuda A tranquilizar a los niños Y hacerles ver Que no hay nada de malo Con usar gafas Como puedes ver Le gusta traer los puestos No tienen cristales Y se los quitan Cuando ella quiere En Japón Los frascos se cierran solos La empresa de alimentos AOJ Inventó un mecanismo Que cierra el frasco Automáticamente Pero como no estamos usando esto En todo el mundo Como esto no se ha hecho viral O sea Esto si que es algo Que tendría que haber sido A nivel mundial No el TikTok Esto El frasco que se cierra solo Que es una tontería Porque es hacer así Y ya está Pero bueno Tienes un frasco Que se cierra solo Magia Privas La fábrica de Lego Produce 36 mil piezas Cada minuto 36 mil piezas Al minuto Que fumada Casio AT552 Janus Salió a la venta En 1984 Lo impresionante Es que contaba Con una pantalla táctil Si En 1984 Mira como hace operaciones En la calculadora Usando gestos Aunque no lo creas Los mosquitos Odian la música dance Pues ya sabéis Que escuchar gente Tenéis mosquitos en casa Música dance No les gusta la frecuencia Ni el tono Vale Me lo apunto Me lo apunto Esta foto Es un claro ejemplo De como las ilusiones ópticas Engañan a tu mente Esto es Photoshop Primero ves una roca Flotando en el aire Y luego Para quienes no lo ven Es una roca Y su reflejo En el agua Pero porque se mueve De arriba a abajo Se engañan a tu mente No entiendo Pero que si Que es una roca Flotando en el agua Esta es la calabaza La calabaza más pesada Del mundo Dios Fue cosechada por Travis Gank En Estados Unidos ¿Cómo metes esto al horno? Pesa 1.247 kilogramos ¿Cómo? Vaya animalada de calabaza ¿Cómo la metes al horno? ¿Cómo te sale esto? ¿Es una mutación o algo, no? Al lado te están tirando Los residuos de uranio De algo Bueno, no me lo explico ¿Sabías que un cubo de Rubik De 3x3 Tiene 43 trillones 252.003 billones 274.489 millones Ochocientos cincuenta y seis mil Combinaciones distintas ¿Pero cómo voy a resolver Un cubo de Rubik Teniendo todas estas posibilidades Delante mía? ¿Cómo? ¿Cómo? Solo una es correcta Madre Jesse Graff convirtió su casa En un muro de escalada Mola mucho Como puedes ver Intenta tocar el piso Lo menos posible Es como si el piso Fuera de lava Mola mucho Guau Estás mamadísimo Estando en casa También te digo Vaya casita tienes Vaya casita tienes Esto no lo puedes hacer En cualquier vivienda española Cualquier vivienda española Equivale a un pisito De 80 metros cuadrados Y gracias Tú no puedes poner En 80 metros cuadrados Todo esto En la prefectura De Gifu En Japón La mayoría de los niños No bebían suficiente leche Y tenían problemas De nutrición Fue entonces Cuando la compañía De Lácteo Seki Creó Milk Manga Las botellas Están impresas Con tinta blanca Al beber la leche Se revela la historia Mola Está bien Ahora el 95% De los niños Se toma todo el contenido Está decente Mola 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 Rob inventó Este instrumento musical El bottle phone O botellófono Dale Suena bien Toyota dice Que su pick up Helux Es indestructible Para probarlo Los integrantes De Top Gear La estacionaron Encima de un edificio Que iba a ser demolido Vale Hay máquinas Que sobrevive A la caída De la demolición Del edificio Cuando la encontraron Aún prendía Si esto no puede ser Si esto No y lo peor Es que arranca Lo peor Es que tú le metes Ahí gasolina Y te puedes ir Del pueblo A Al pueblo B Problema de matemáticas ¿Cuánto tardas De ir al pueblo A Al pueblo B Si el pueblo A Está a 10 kilómetros Del pueblo B ¿Cuánto tardas? Rápido En los comentarios ¿Cuánto? Si vas a una velocidad Constante De 80 kilómetros Por hora ¿Cuánto tardas De ir del pueblo A? Porque os estoy poniendo Que no soy vuestro Profesor de matemáticas Dejadme Olvidadlo todo Sigamos Se ve muy golpeada Pero funciona Aira Chuang Teje disfraces Para sus dos tortugas Tienen decenas De trajes Estos son algunos De nuestros favoritos Un esterosaurio Un pollo rostizado Y los Pokémon Blastoise Y Venusaur Que guapo Mola 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 Esta curiosa consola De videojuegos Se llama Playdate Además de contar Con una pantalla Y botones Tiene una manivela Al costado Que usas Para interactuar Con los juegos Vale El mecanismo Se acabó El video El mecanismo Es curioso Estaba viendo A ver como funcionaba Me he concentrado Está chulo Y nada gente Todo lo bueno Se acaba Se acabaron Las cosas Que no sabías Porque ya las sabes Y nada Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Y ya sabéis Recomendar de este video A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto Adiós